Andamos por Colombia, prendan los motores, prendan los motores, prendan los motores Prendan los motores que nos vamos de paseo, a la playa Venezuela, uy que la creo Una pola light tempo, que yo no veo, ay el sueño que yo más deseo Me voy con una colombiana, no me busquen hoy, mucho menos mañana No me verán el fin de semana, porque siempre ando con mi dama Nos vamos pa' la playa de paseo, en una en kawaii no lo veo Nos vamos pa' la playa de paseo, en una en kawaii no lo veo Brinda los motores, 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 brinda los motores Brinda los motores y te llamas a mí, ché, María me llamó y se viene ya también, mágico ¿Qué pasó? Ya cuadró el en kawaii, pues mujeres, no te pares que hoy se viene la mamá Vámonos pa' la playa Venezuela, Venezuela es lo mejor, duérale a quien le duela Tengo calderón, una vaca por si no pida, buquicario es puro ron Con la verde, la maría, venezolana y colombiana, que la escaba más boleta Que al ritmo de este trembo, mueve la nargajisteta En las mejores camionetas, todavía no me he pegado, pero tengo la vida hecha Fregue de los motores, a los modos, carica y no van a poder conmigo Cuando esté el solando el party, un saludo pa' los míos, pa' los que están en las 10 Que al ritmo de este trembo, mueve la nargajisteta Nos vamos pa' la playa de paseo, en una enjaba y no lo creo que Nos vamos pa' la playa de paseo, en una enjaba y no lo creo Prende los motores, prende los motores, para cubiar